... Entrevalles nos sitúan unos parámetros parecidos a un día perfecto de León de Aranoa... ...es decir, en el interior del 4x4 de un equipo de personas... ...que lleva ayuda humanitaria a quien la necesita. Las diferencias son que en Entrevalles no hay grandes estrellas... ...no es una película de acción, no sucede en territorio de conflicto... ...y sobre todo, no da por sentado que la labor de esos voluntarios... ...esté movida netamente por la generosidad y la solidaridad. Estamos ante una obra propia del cine rumano de autor. Hace 11 años tuve noticias de estas expediciones humanitarias... ...organizadas por clubs de aventureros del 4x4... ...y pensé que podría ser una manera interesante... ...de explorar el concepto de generosidad. ¿Cuánto haces por ti mismo? ¿Cuánto es genuinamente empático con los problemas de los otros? Ese tipo de cosas. Dos mujeres y un hombre transitan los fascinantes paisajes de Transilvania... ...visitando casas muy aisladas entre sí. Llevan pesados sacos, que intuimos llenos de comida... ...y producto de primera necesidad, que entregan a sus habitantes... ...muchos de ellos, pobres de solemnidad. Son gente que hacen competiciones de 4x4... ...y una vez al año deciden devolver algo a la sociedad. Así que es una satisfacción múltiple. Conducen con sus coches en carreteras alejadas de la civilización... ...van con amigos y hacen algo útil para los campesinos de la región. Lo que me interesó del guión es esa idea que explora sobre cómo somos generosos... ...mientras no se vea comprometido nuestro confort. Cuando la situación cambia, empezamos a pensar de otra forma. ¿Debería ayudar ahora cuando estoy en peligro yo mismo en mitad del bosque de noche? ¿Es un buen momento para ser un héroe? Tendemos a creer que somos generosos mientras vivimos calentitos y confortablemente. Pero si fuera hace frío, mejor no. Mejor me quedo en el coche donde se está muy a gusto. Las cosas se complican desde el momento en que recogen a un extraño viejo... ...que camina en ninguna parte. Un personaje hipnótico, icónico hasta cierto punto... ...interpretado por un local de la zona... ...que forzará a los protagonistas a cambiar su rumbo... ...y les colocará en una situación de riesgo. Uno de los grandes temas de la película son los prejuicios en varias direcciones. Entre los personajes que vienen de la gran ciudad y los que viven en las montañas... ...dos mundos separados que casi parecen de siglos distintos... ...pero también los que activa la propia historia en El Espectador. He jugado con el miedo a lo desconocido. Cuando se produce ese choque entre dos mundos, cada uno tiene prejuicios sobre el otro. Pero este señor mayor no va a convertirse en hombre lobo después de todo. Sin embargo, hay muchos espectadores que piensan que la película se convertirá en una de terror. Tenemos que ir a la gator, cuando se desvane en el gator. ¿Cómo estás todo en el cabeza? No, no, no puedo estar en la máquina para saber que el hombre muere ahí de miedo. Es como si yo me muere. Si no íbamos, no íbamos ahí. No tenemos de dónde. Lo que sabemos es que podemos irnos ahora y salvarnos, pero no es demasiado miedo. Si el hombre ha estado ahí, ¿verdad? De ahí vamos. El hombre es para la revedere, es malo.